El nuevo modelo de atención integral, MAITÉ, en este país, está llevándonos a la atención primaria, a la promoción, a la prevención, a la visita casa a casa, a revisar los determinantes sociales, a revisar por qué la gente se nos enferma. Por eso, salud en casa de este gobierno municipal en Acacias, lo valoramos, lo felicitamos y hay que seguirle trabajando a hacer prevención. Más vale prevenir que curar y esos programas son los que necesitan las comunidades. Primero vino la enfermera y ella nos midió la atención, nos revisó y tomó todos los datos y después como me encontró con la atención alta, llamó y pidió que llegara el doctor hasta acá. Y llegó el doctor y también me examinó y pues como estaba la otra vecina también conmigo, también estaba enferma, me pidieron una ambulancia para que lo llevaran hasta el hospital. Muy chévere, me parece que es algo beneficiado para uno porque a veces uno no tiene como las bases de irse a ver con el médico y que estén llegando a la casa de uno, me parece bien, bien bueno, bien chévere. Cerca de 53 profesionales hay en las calles, ministro, yendo a casi 10.000 hogares que hay nuestra meta para ayudarle en salud directamente a la gente que estén bien atendidas en materia de salud en su casa. Una joya de programa para este ámbito, para la segunda tienda que les hablaba, la de APS, la de trabajo comunitario, la de producción y prevención. Eso es un tesoro lo que están haciendo y que le den continuidad a eso, que no vayan a parar ese programa ni el manejo de esos datos o viven. Es muy importante, alcalde, hay que pegar la atención. Y le cuento algo. Eso es un tesoro. Claro, ministro.